Comunidad. Considerado en su momento como un hecho sin precedentes en la industria del vino mundial, hoy se cumplen 11 años desde que Casillero del Diablo diera el puntapié inicial a una legendaria alianza junto al reconocido club inglés Manchester United. Desde un comienzo este acuerdo tuvo el objetivo de expandir y globalizar la imagen del vino chileno Casillero del Diablo. De esta forma se ha aprovechado el alcance que tiene el equipo inglés, el cual cuenta con más de mil millones de seguidores en todo el mundo, según el último estudio realizado por la empresa Cantar. Además de que ambas partes gozan de una tradición de más de 130 años, poseen un Diablo como símbolo, elemento que hace referencia al equipo como los Diablos Rojos. La relación del Manchester United con Casillero del Diablo ha sido uno de los partnerships más extensos y exitosos que hemos tenido. La sinergia entre las dos marcas ha llevado a que sea una alianza natural, donde los vinos Casillero del Diablo han sido disfrutados por nuestros fans en Old Trafford a nivel global. Esta década juntos marca un hito importante y esperamos trabajar unidos por muchas temporadas más", afirma Shawn Jefferson, director de Manchester United. Muchos podrían no comprender la relación y similitud entre una marca de vinos y un equipo de fútbol. Sin embargo, esta semejanza es posible y real. Ambas partes gozan de una tradición de más de 130 años, acompañado de un reconocimiento y liderazgo en ámbitos mundiales. A lo anterior se suma que tanto Casillero del Diablo como el Manchester United tienen un Diablo como símbolo, elemento que hace referencia al equipo como Los Diablos Rojos.